No, pues a mí me llamaron y no sé, la policía, no sé, no ha hablado con los conductores ni nada, no ha podido hablar con ellos. No sé, los tienen en el hospital, no ha podido hablar con ellos. ¿Qué lesiones recibió el conductor? ¿Cómo? ¿Qué lesiones recibió el conductor? No, no, gracias a Dios, no les pasó nada, gracias a Dios. No tienen nada, gracias a Dios. Ahí se carraferaron un poquito los brazos y ya. De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen como conductores, ¿qué pudo haber originado? Pues la forma del accidente. Mami, ahí no les puedo decir nada porque no me ha contratado con ellos, mami. Ahí sí no les puedo decir nada. Yo solamente me avisaron, yo vine a mirar el carro, yo como propietario, pero no sé, no he podido hablar con ellos todavía. ¿Las afectaciones del vehículo? ¿Qué tan graves son los daños? No, pues ahí quedó casi todo desbaratado. ¿Pérdida total casi? Casi, casi pérdida total. ¿Cuánto más o menos se ha evaluado una volqueta de esta, como las que se acaba de ir allá? Todavía en 50 millones. ¿Hacia dónde se dirigía la volqueta? Hacia Agua Azul, hacia los documentos desde que yo la había vendido y íbamos a hacer traspaso de papeles. ¿La volqueta se encontraba con todos los documentos al día, precisamente? Sí, señora, gracias a Dios. Tiene todos los documentos al día. Sí. ¿Y ya habían cancelado la volqueta? ¿Ya habían finiquitado el acuerdo? No, señora, apenas íbamos a hacer los documentos y una vez me iban a cancelar. No pude reclamar nada. Ahí voy a perder a todo yo. Es decir, ¿en ese momento cuánto perdió usted de la venta que iba a hacer? Pues hay pérdida en la venta de 40 millones. La había vendido en 40 millones. ¿Es difícil para ustedes como empresarios por frente a la situación que se está viviendo ahora de crisis económica y frente a esta pérdida? Sí, claro, es una pérdida para uno porque como está la situación, ahorita vea como me queda el carro, ya no vale nada, ya que mejor dicho. Vemos que también a la caída de la volqueta se dañó alguna tubería del gas, de servicio de gas. Sí, ahí parece que sí, claro, eso fue lo que detuvo el carro abajo en el hueco. ¿También sería lo que permitió que de pronto el conductor pudiera salir ileso? Pues sí, gracias a Dios no sucedió nada grave, gracias a Dios a un señor también que le mandaron a cerrar la llave del gas. Gracias a Dios.